Nuestra siguiente aspirante es la licenciada María Guadalupe Leal Uc. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Bienvenida al Congreso del Estado de Quintana Roo. Por favor, preséntese y exponga las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Leal. Soy abogada de profesión, mamá por decisión, servidora pública por convicción. Cuento con 18 años de experiencia, de los cuales me he desarrollado en el sector público, en los tres órdenes de gobierno. A nivel federal, trabajé en el servicio de administración tributaria. Inicié en el departamento de la subadministración de recaudación, dictaminando devoluciones y compensaciones. Posteriormente, me desempeñé en la dirección local jurídica como abogado dictaminador de asuntos fiscales y asuntos penales fiscales. En el ámbito municipal, me desempeñé como síndico municipal. Dentro de mis funciones estaba la vigilancia y la fiscalización de la aplicación del presupuesto de egresos e ingresos del municipio de Benito Juárez en el periodo 2011-2013. Me correspondió a la implementación de la armonización contable, que tenía como objetivo la alineación de la denominación de las cuentas, subcuentas, partidas y subpartidas que componen las cuentas públicas, para que hubiese una fiscalización eficiente. Actualmente, me desempeño como secretaria de sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, cuya función principal es proponer propuestas de resoluciones de asuntos en materia fiscal, administrativa, de responsabilidad patrimonial del Estado y de responsabilidad de los servidores públicos. Toda esta experiencia viene acompañada de una capacitación constante. Actualmente, curso el cuarto cuatrimestre de la maestría en impuestos. La educación a distancia nos ha permitido estar a la vanguardia en capacitación respecto de responsabilidad de servidores públicos. Y bueno, toda esta experiencia, conocimiento y capacitación, hacen que cumpla el requisito de idoneidad para ser designada titular del órgano interno de control. Muy bien. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros diputados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No. ¿No? Muy bien. Licenciada María Guadalupe Leal, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Buenas tardes. Gracias.